El tema está bastante apretado. Allá también estuvo la ministra de Educación, la doctora Gina Palodi, el día de ayer, en ese recorrido que hizo. Vamos a comenzar con eso, pero después vamos con Yolvi para que nos cuente en detalle otras situaciones de este municipio. Yolvi, ¿cómo amanece? Muy bien, buenos días compañeros para todos ustedes. Sí, ayer estuvo la ministra de Educación acá en el municipio de Acaldí, fue aproximadamente 45 minutos a una hora. Hizo una visita no programada, primero que todo, al CAI Central, donde se atienden los niños de 0 a 5 años. Estaba de camino al colegio de Gómez Córdoba, hizo la parada muy amablemente, se bajó, atendió a estos niños, los saludó, cruzó dos, tres palabras con los docentes de esa institución y continuó su camino hacia la institución de Educación Agropecuaria de Gómez Córdoba, donde llegó, hizo el acto de revisión de las obras, que ya se vienen ejecutando hace aproximadamente un mes, que es una ampliación de tanta física con 12 aulas. Además, en forma simbólica... Sí. Yolvi, ¿qué inversión va a hacer la ministra, el ministerio, no la ministra, el ministerio de Educación, en esta institución educativa? ¿La van a hacer nueva? ¿Van a repararla? ¿Van a hacer algún bloque nuevo para que le cuente a todos los televidentes que a esta hora nos escuchan? Como te acabo de decir, es una ampliación de 12 aulas que se lleva a cabo acá en el municipio de Acantil. El colegio nuevo se hizo en el corregimiento de Acapurganá, ya está terminado, están esperando la visita del secretario departamental para la entrega de esta obra. Siguiendo con el tema, como te digo, vino a ver la ampliación, que ya hace un mes comentaron las obras, y en febrero deben terminar hasta 12 aulas, y el sector administrativo que es lo que se está cumpliendo en esto. ¿La inversión, Yolvi, en dinero? La inversión aproximadamente son de 3.200 millones aproximadamente a inversiones en este plan de ampliación de la institución agropecuaria Diego Luis Córdoba, por parte de FINDETER, que es quien lo financia a través del ministerio. Es importante, Yolvi, esta buena noticia para Acantil, pero por otro lado, la situación energética, cuéntenos, Azurro, Capurganá, Acantil, ¿cómo está todo esto? Porque la gente se ha quejado todos estos días, se están suturando en las clínicas con vela, y llevan varios días, y el turismo sobre todo se ve afectado, Yolvi. Sí, claro, esto es el 14 de julio, lastimadamente, el 6 de julio, esto se detecta el daño, y ahí ya comienzan los procesos, en estos momentos ya se está haciendo el restablecimiento del servicio, entre hoy y el martes o miércoles debe ya estar restablecido provisionalmente, ya que es un daño bastante grande, un convenio que hizo el ICTE, que es el dueño de la línea con Incelca, que es la generadora de acá del municipio de Acantil. Desde el lunes se está trabajando en esta línea, ayer hablé con el ingeniero justamente, el ingeniero Santa Cruz, que está al frente de esta obra, y me comunicó que entre hoy y el martes, a más tardar, estará restablecido el servicio, porque lastimadamente es un sitio donde sucedió esto muy agreste, muy difícil de acceder. Yolvi, me dicen que la postería es muy regular, la van a cambiar, la están cambiando, ¿qué están haciendo con esa postería que sostienen las líneas para poder llevar el fluido eléctrico? Sí, son potes de fibra de vidrio, y no, esos potes tienen que cambiarse de compañero, porque es que están en el piso, los vientos y la falta de mantenimiento pues los doblaron, ya los potes se encuentran desde el jueves, me dio el ingeniero, desde ayer, perdón, desde el martes, ayer jueves ya los instalaron en la zona, así que ya están instalados, ya hoy están montando toda la infraestructura nueva para restablecer el servicio entre hoy y el martes, que ojalá sea hoy. Oh, hombre, yo olvido, esperando pues que haya solución, pronta solución para el municipio que viene en materia energética, la situación, Yolvi, del alcalde Galletano, cuál es, ya dónde está, él, dónde lo tienen a él, qué dicen, qué noticia conoce usted que está más cerca del municipio de Unguía. Sí, el alcalde de Unguía, el alcalde Galletano Tapia, el jueves ha tenido, anteayer, ayer, 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 ya sí, está mal de falta, en el municipio del Turbo, saliendo del banco Bogotá, entre las 2, 4 de la tarde, ya lo pusieron a disposición la Policía Nacional de la Fiscalía, y está en estos momentos detenido en el comando del departamento de Urabá, tengo entendido, ayer la gente que vino de seguridad, David de Urabá, me confirmó que está detenido en el comando, ya esperando, pues que su situación se resuelva, ya que, lastimadamente, ya tiene un fallo en contra y tiene una orden de captura por un caso del 2006, que es un mal manejo de dinero públicos, mal besación de fondos, y también, ya lo mismo, que es mucho más grave. ¿Se conoce quién le está reemplazando al alcalde Galletano Tapia? Él, había dejado un alcalde encargado, el secretario del gobierno hasta ahora, y como él no se ha notificado, él tiene más de dos meses, dos meses y medio en estar en el municipio, debido a la situación que ya sabía que ya tenía la orden de captura y el fallo en contra por parte de la Corte Suprema. Y, esperando que solucionen todas estas problemáticas de Acaldí, y se puedan conocer muchas más noticias, pero noticias positivas. Yolvi, agradecerle por atendernos aquí en el canal RTD, un placer saludarle. Ahora que sí, compañero, feliz día para todos ustedes. Ahí estaba Yolvi, de la Cruz, desde el municipio de Acaldí, hablando sobre la visita de la ministra de Educación, la doctora Gina Parodis, la problemática energética que hay en este municipio, en Acaldí, donde esas postes de fibra de vidrio, pues, están perjudicando a la población, hay que cambiarlos todos, y hablando también de la noticia, pues, que ya habíamos dado, pero que él la tenía en detalle, de la captura del alcalde de un día, Galletano Tapiaz, que está como bastante complicada la situación para él, este señor que actual alcalde de este municipio. Ocho de la mañana, 26 minutos, Juan Gabriel, vamos a una pausa. Ahora, ya regresamos con más información aquí, en el canal RTD. ¡Gracias! La EPS de Confachocó se permite invitar a todos los afiliados del municipio de Quibdó a una asamblea con el objetivo de elegir los miembros de la Asociación de Usuarios del Régimen Subsidiado y Contributivo, vigencia 2016-2018, con base en el marco legal establecido en el Decreto Nº 1757 del año de 1994. Fecha, este sábado 30 de julio, a las 9 de la mañana, en el Auditorio de Confachocó, en la calle de Las Aguilas. Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat-Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta Número 2912, teléfono 320-672-9448. Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta Número 2912, teléfono 320-672-9448. Ortopédicos del Pacífico, Carrera Cuarta Número 2912, teléfono 320-672-9448. Siempre hemos tenido la mirada puesta en lo que pasa afuera. Todos tenemos un deseo en común. Conocer el mundo. Ahora es el mundo quien quiere conocernos. Grupo Empresarial E10 presenta Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Estamos orgullosos de lo que somos y queremos compartirlo. Borde Balay es un proyecto inmobiliario que ofrece apartamentos, oficinas, consultorios y un hotel creado en alianza con una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Hotel Park Inn, by Radisson. Que cuenta con más de 1,370 hoteles alrededor del mundo. Borde Balay es un espacio creado para darle calidad de vida a la familia chocoana y para abrir las puertas de nuestra tierra y así enamorar al mundo entero. Borde Balay, Conjunto Inmobiliario. Hotel, apartamentos, oficinas y consultorios. Comienza una nueva vida en el lugar que soñaste. Vive el progreso del Chocó. Sector Puente Cabí, teléfono de contacto, 310-891-8484, www.bordebalay.com Yo quiero la paz, queremos igualdad, yo quiero la paz, todos lo podemos lograr. Re, con trupas, Chocó. Yo quiero la paz, que levanten la mano los que quieren la paz, que levanten la mano que los buenos somos más, que levanten la mano y se corran para acá, que levanten la mano los que reconstrupan. Porque la paz se construye desde nuestras comunidades, Red ConstruPaz Chocó. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro se estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros?